Dice, usa el método de las capas para hallar el volumen de la región con los límites dados alrededor del eje indicado. Limitada por y igual a x cuadrado, igual a 1, alrededor de la recta x igual a 2. Entonces es fundamental hacer un dibujito, en que sea. Vamos a ver, igual a x cuadrado, igual a 1. Si vale 1, x cuadrado va a ser x cuadrado igual a 1, y me da los límites de integración, más 1 y menos 1. El dibujito sería, aquí llega el 1, 1, y aquí llega el menos 1, 1. Y ahora me dice, que la gire respecto a la recta x igual a 2. ¿Qué me estás contando yo? Aquí x1, x2. O sea, que gire esto, esta en la recta x igual a 1, con respecto a esto. ¿Qué sale? ¿Veis lo que sale o no? Un toroide, ¿no? Se llama eso. ¿Y yo? ¿Un resto de la playa? Un rosco, pero no un rosco rosco. No es redondo, porque por la parte de arriba es plano, ¿vale? Pero por aquí es redondito. Sería como un plato. Un plato no, porque no tiene lo de en medio. Pero sería como un... Yo lo veo. Pero no sé dibujarlo muy bien. Esto está más o menos. Y queda algo así. Yo diría que es como un... Como hacen las abuelas en Navidad. ¿Cómo se llama lo que hacen? Un rosquito si lo cortas por la mitad. Un pastel de los reyes de esos si lo cortas por la mitad. Y tienes dos de estos. Entonces, vamos a leer lo que hay que hacer. Te dice aquí. Es igual que antes. Es igual que antes. Sería dos pi por... La distancia al eje. Que aquí antes era tres menos X. Y aquí ¿cuánto será? Dos menos X, ¿no? Porque de aquí... Aquí hay dos. Por... Y aquí lo que ha hecho es... Despejar la X. Dice... El radio. ¿Cuál sería el radio? A ver... X cuadrado por dos, ¿no? O sea... La altura... Sería... Espérate... Dos menos X es de aquí, aquí. ¿Vale? Y la altura ¿cuál sería? Esta. Y esta altura ¿cuál es? O sea... Sería X cuadrado, ¿no? Es la mitad. No hay que poner el 2S que hemos puesto antes. Espérate. Entre menos uno y uno. Esta es fácil, fácil. Porque la integral es muy fácil. Sería... Dos X cubos. Partido tres. Menos X cuarta. Partido cuatro. Desde menos uno a uno. Dos tercios. Menos un cuarto. Menos. Menos dos tercios. Menos un cuarto. Esto sería... Dos pi por... Cuarto por dos, ¿no? Cinco doceavos. Sería... Menos ocho. Menos tres. Menos once doceavos. Queda dos pi por dieciséis doceavos. Que puedo simplificarlo y es... Partido tres. Pi. Dieciséis por dos. Ocho pi tercios. Unidades cúbicas. Esto es para encelinárselo a la abuela. Así. Pero.